Lecciones de la Biblia a continuación Hemos empezado a hablar esta semana ya un poquito más en profundidad sobre el tema del diezmo. Más adelante hablaremos sobre la ofrenda, porque en Malaquías 3.10 dice, ustedes me robaron el diezmo y la ofrenda. Me están robando las dos cosas. ¿Qué hemos visto? Hemos visto el propósito de diezmar. Diezmamos la cantidad correcta, que es el 10% de todas nuestras ganancias, de todos nuestros ingresos, de todos los regalos que nos dan, de todo lo que nos llega, para financiar la obra de la predicación del Evangelio. Y la obra completa. Y ojo, insisto en este punto subliminal, lo he dicho subliminalmente. El diezmo tiene como propósito la predicación del Evangelio Mundial, no local. Porque cuando se queda en un solo lugar y en un solo lugar y crecemos en un solo lugar, lo cumplimos con el propósito que Dios dijo, el Evangelio debe ir a todo el mundo. Esa iglesia debería estar en todo el mundo. La cantidad correcta, el 10%. El momento correcto es cuando lo gano, cuando lo tengo. Yo no puedo esperar un mes, dos meses, tres meses para devolver lo que es del Señor. Eso se llama retención. Y hemos hablado también del lugar correcto, donde se predique el Evangelio, que se parezca exactamente a lo que dice la Biblia. Porque si usted lo devuelve en un lugar donde no se predica lo que dice la Biblia, debería hablar con Dios y revisar bien eso. El diezmo, bien entendido, no es otra cosa que su termómetro espiritual con Dios. Lo repito, ese es el termómetro de su vida espiritual. ¿Por qué? Porque financiamos la obra de Dios con lo que ha caído en mis manos. Uno no debería olvidar que cada respiración, que cada latido del corazón, que cada momento de nuestra existencia, provienen del Señor. Y que Él ha colocado en nuestras manos tesoros sagrados. Dice mi autora favorita así. Así también sucede con las exigencias de Dios hacia nosotros. Pone sus tesoros en las manos de los hombres. Pero requiere que una décima parte sea puesta fielmente a un lado para su obra. Requiere que esta porción sea entregada a su tesorería. Ha de serle devuelta como propiedad suya. Es sagrada y debe emplearse para fines sagrados. Para el sostén de los que han de proclamar el mensaje de salvación en todas partes del mundo. Se reserva esta porción a fin de que siempre afluyan recursos a su tesorería. Y que se pueda comunicar la luz de la verdad a los que están cerca y a los que están lejos. Obedeciendo fielmente este requerimiento, reconocemos que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Cierro comillas. Por eso los métodos para pedir diezmo por presión, por obligación, por puro emocionalismo, por manipulación. No están de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Debe ser por convicción, por leer mucha Biblia, por pasar muchos momentos en oración. Un día fui con un amigo en el país donde vio a visitar un prominente empresario, millonario. Queríamos entrar a su empresa para dictar seminarios de formación. Nos recibió en su oficina, fue muy amable. Nos facilitó ir con otra persona y al fin pudimos dar unos seminarios en esta gran empresa. ¿Qué tal que yo al salir le hubiera dicho, mire, aquí tiene un billete, gracias por recibirme, tome este billete para que se tome un refresco con su familia? Él me hubiera dicho, no gracias, antes le puedo dar un cheque para que usted viva más tranquilo. Yo no necesito ese dinero en agradecimiento. ¿Usted sabe qué es ir a la iglesia con el diezmo y presentarse ante el dueño de todo, al más rico y millonario que es el Señor Dios de los cielos? Con nuestro sobre diezmo y que Él lo diga, lo acepto de todo corazón, lo acepto de todo corazón. ¿Qué diferencia, qué bendición? Preséntate ante el Señor siempre con las manos llenas, no vayas con las manos vacías. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo y a ser muy cuidadosos al hablar de este tema, pero que es una gran bendición participar en la obra de la misión de la predicación y es el uso del diezmo en la iglesia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.